Los alcaldes de Argelia y Nariño han manifestado y han adelantado gestiones para que sus municipios no hagan parte de la provincia de La Paz, figura asociativa de la subregión páramo de Antioquia. Por ejemplo, John Frey, si fuentes alcalde de Nariño, ya pidió autorización al Consejo Municipal de esta localidad para poder retirarse de la provincia. Aún no sabemos qué decisión se va a tomar dentro del Consejo Municipal con este acuerdo. Para la administración municipal es de vital importancia tomar una decisión, ya que nosotros este año pasado cumplimos con la ley 617, pero pensamos que estas cuotas y algunos recursos que se deben de vigencias pasadas a la provincia, pues haría que se aumentaran los gastos de funcionamiento del municipio. Llevamos casi cuatro años en la provincia y miramos también con preocupación cómo no se ha podido gestionar ningún proyecto que de la provincia beneficie a nosotros como municipios y realmente pues eso es lo que nos tiene preocupados. Por su parte, Edwin Quintero López, alcalde de Argelia, ya tiene la aprobación del Consejo Municipal. Un acuerdo municipal aprobado por el Honorable Consejo del Municipio donde me dan las facultades para retirarme de dicha organización y ya estamos tramitando un segundo acuerdo para que se haga la consulta ante la comunidad para que se haga efectivo dicho retiro de la provincia. Un abrazo y una feliz tarde. Edwin Montes, alcalde de Sonzón, defiende la figura asociativa y la ve como una fuente de progreso para la región a mediano y largo plazo. Siempre he visto la provincia como una posibilidad de desarrollo regional. Lo he defendido desde que entré a la alcaldía y he buscado que quienes hacemos parte de esta figura pues la aprovechemos. Y con esta y de la mano de esta figura pues también tratemos de impulsar proyectos de tipo regional. Naturalmente es una organización que lleva poco tiempo, que lleva pocos años, tres, cuatro años, que es relativamente corto o poco y que apenas está en un proceso también, digamos, de fortalecimiento, de consolidación. Hoy en día se le hace mucho más fuerza a un proyecto si van varios municipios vinculados. Un ejemplo concreto, la gobernación de Antioquia, esta gobernación le asignó a los municipios una parte de las regalías departamentales. Y la única condición era que para acceder a este recurso tenían que presentarse los proyectos, pero en mancomún. Es decir, mínimo con dos municipios. Entonces yo considero que no trae sino beneficios y lamento pues que hombre la decisión de los alcaldes haya sido o esté siendo pues la de retirarse de la organización. Sonson TV Noticias intentó comunicarse con el alcalde de la Unión, miembro de la provincia, Alexander Osorio Londoño, para conocer si desea permanecer o no en la provincia de La Paz, pero no fue posible.